¡Ja, ja, ja! ¡Yey! ¡Ja, ja, ja! Estaba el señor de un gato Sentadito en su, dejando en la maravilla ¡Miau, miau, miau! Sentadito en su, dejando Tomate ha visto algo raro Y a don Gato le ha ladrado ¡Miau, miau, miau, miau! Y a don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado ¡Miau, miau, miau, miau! Y en un árbol ha chocado ¡Bagujín para ayudarlo! Y en el suelo se ha estrellado ¡Miau, miau, miau, miau! Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, miau, miau! Ahora conviene pegarlo ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Al olor de las ardinas El gato ha resucitado ¡Miau, miau, miau, miau! Siete vidas, 100 y un gato ¡Miau, miau, miau, miau! A, 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 a Los aviones se empiezan por la B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 los coches tienen C, D, 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 dinosaurio a comer La primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilés, E, y grita fuerte el H, hola, 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 hola I, 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 los insectos se empiezan por I, Jo, Jo, J, I, mi jarra por J, K, 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 K Vivo a la tumba de esa, L, 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 Ay, limonada, qué bien La primera letra de monstruos, M, y la N de nariz, puedes mover La N de araña, puede picar, o de océano, con, hola, 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 hola Pepe, pepe, que divertida la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cuad R, R, por la radio a tope S, S, serpientes, hay que gober La primera letra de tomates, T Un de unicornio, sal, nariz Y verduras y casas, hay que comer W, 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 W Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta conmigo, el ABC con ritmo. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, Pimpón, 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 Pimpón. ¡Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor! La llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se duró. 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. 8, 24 y 8, 24 y 8, 32, estas son las cuentas que he sacado yo. Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar. ¡Hey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cleo sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! ¡Sí, tú, yo, sí, tú, yo, no Blancos y negros detrás de la escoba, cinco robitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba, cinco robitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba, cinco robitos, cinco robitos. Cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Los monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Andy, Dante, a Mura subió Andy, Dante y se engañó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Andy recomponer Andy, Dante y el Mura subió Andy, Dante y se engañó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Andy recomponer Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pudieron a Andy y el Mura subió Andy, Dante y el Mura subió Andy, Dante y se engañó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron empezar y recomponer Oh, 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 oh Pudieron empezar y recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer Ohhh, ohh, ohh-oh Ohh-oh, ohh-oh pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti el muro subió Hanty-danty se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanty recomponer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pudieron a Hanty recomponer Itzi-bitzi araña tenía muchas sed Entonces vino el agua y se la llegó Luego apareció y a Itzi-bitzi ayudó Itzi-bitzi araña sin miedo aprendió Itzi-bitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusina Itzi-bitzi rescató Itzi-bitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña el bazo escaló Itzi-bitzi araña nunca lo dudó Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi tropezó y Cookie la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña por fin lo logró Itzi-bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi-bitzi araña de nuevo lo ent keluar Ay, qué chiquitín, tin, tin, en aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, que bajo un botón, ton, ton. El gran jugué, ton, 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 el señor Martín, tin, tin, que bajo un botón, ton, 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 ton ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ey, ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está, que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna Y ¡Ey, ey! ¡Adiós! ¡Hehe! ¡Ey, ey, ey! ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ja, ja, ja! Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas cometerán al millón Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Tan que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón ¡Puza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Todos empezaron a bailar La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque T.T. ya quiere leer Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Y pello sí, se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo preparar una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Un quince bomba volando Y aunque muchas gotas caen La fruta van a comer Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Hurra! 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 ¡Vamos! Entre nubes el buscó, rebuscó y solo había pandas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y Kukin nunca lo hallaba, como el cordero no estaba uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van y quietas no se dan. Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar, y Kukin quiere jugar siempre sin parar. Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció. Kukin ya beal, corderito, brankoiz kugetot. Pero Kukin, no les pintes, que si no, ¿cómo no van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad, los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar, los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad. Llevo en el bus y está hei 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gordita gruesa Una gordita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gordita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y peluche le ha dado una bufana blanca Una bufana blanca Jarabe de cereza, una gordita gruesa Mi burro enferma está Mi burro enferma está Mi burro enferma está Mi burro enferma está Yara! 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 ¡Yay! 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 El naranja de mi tío ¡Yay! Unos gatos hacen miau ¡Yay! Con miau aquí, con miau allá Miau aquí, miau allá En todos lados miau, miau El naranja de mi tío ¡Yay! En la granja de mi tío, kiaiao, unos patos hacen guac, kiaiao, con guac aquí, con guac allá, guac aquí, guac allá, en todos lados guac, guac en la granja de mi tío, kiaiao. En la granja de mi tío, kiaiao, unos cerdos hacen guac, kiaiao, con guac aquí, con guac allá, guac aquí, guac allá, en todos lados guac, guac en la granja de mi tío, kiaiao. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, y pasó un caballero con capa y sombrero. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, y pasó una señora con traje de cola, y pasó una señora con traje de cola. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, y pasó un marinero bailando con Cleo, y pasó un marinero bailando con Cleo. Cucú cantaba la rana, cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, y Cleo y Cucín jugaban así, y Cleo y Cucín jugaban así. Cucú cantaba la rana, cucú cantaba la rana. Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras. Ay, cuquín se lo ha llevado, ay, cuquín se lo ha llevado, y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras. Vuelan alto las ballenas, vuelan alto las ballenas, y en verano hay mucha nieve, calará, y en verano hay mucha nieve, calará. De suelo crecen muñecos, de suelo crecen muñecos, las hormigas son gigantes, calará, las hormigas son gigantes, calará, las hormigas son gigantes. Vamos a contar mentiras. Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver, mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver, mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera, y al pasarle la liguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas detrás. ¡Yupi! ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de Ariel muy especial! ¡Vamos! 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 Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie. ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños^^ La ballena salió Y corrigirí corrigo El cocherito Leré me dijo anote Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Chuchurú, chuchurú El nombre de Cupi, que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N ¡Cupi! El cocherito Leré me dijo anote Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Niña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Leré, si te mereces ¡Gracias!